Tenga muy buenos días la clase de hoy está relacionada con el ritmo musical la clase anterior que tuvo que ver con el pulso rítmico el pulso musical es muy importante por lo tanto si no lo has visto aquí debajo en el graph dejo la dirección para que puedas observarla dura apenas cinco minutos es un tutorial con un trabajo práctico que va a ser de mucha utilidad para vos pero dijimos que esta clase se relaciona con el ritmo y el primer concepto que creo que uno podría aplicar sobre el ritmo en nuestras vidas es que el mismo está presente en gran parte de nuestra vida está presente en la marcha de un auto está presente en el cantar de un pájaro en el universo en general e incluso dentro de nuestro organismo nuestro organismo a través de la frecuencia cardíaca por ejemplo tiene un ritmo determinado que podemos comprobarlo escuchémoslo como hemos visto nuestra frecuencia cardíaca tiene un patrón rítmico que podríamos seguirlo indudablemente sin embargo vamos a comenzar haciendo la diferencia entre el pulso y el ritmo el pulso era aquel impulso que surge naturalmente y que nos hace poder batir palmas cuando escuchamos una canción o mover los pies o chasquear los dedos o bailar sin conocer nada de música por ejemplo el pulso de la canción feliz cumpleaños podría ser este que los cumpla feliz que los cumpla feliz sin hacer ningún esfuerzo ni tener ningún conocimiento surge una marcación de un pulso de manera instantánea que nos hace encontrar una especie de ritmo pero el ritmo es mucho más complejo que va a combinar va a combinar sonidos cortos y largos de diferente extensión que va a ser un patrón que al repetirse constantemente de como resultado un ritmo por ejemplo voy a imitar con mis palmas algún patrón rítmico lo que estoy haciendo aquí son dos sonidos cortos y uno largo corto corto largo corto 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 largo corto 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 ese es un patrón rítmico por lo tanto entonces el ritmo es una suma de sonidos de duración diferente de sus tiempos que de manera simultánea van a formar un patrón determinado que podría imitarse y que va a ser el esqueleto el sostén de cualquier canción no hay música si no hay ritmo vamos a hacer a continuación un ejercicio que tiene como objetivo que vos con tus palmas repitas imites un patrón rítmico que yo voy a ejecutar desde un teclado se ejecutará el patrón rítmico y te dejará unos 5 segundos para que vos puedas imitar replicar ese patrón rítmico que has escuchado ten en cuenta el tiempo porque cada dos que van a ser iguales un tercero será distinto y es necesario que uses el tiempo perfecto para poder encajar en esos minutos libres que van a quedar para que vos puedas realizar el ejercicio y 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 Si lograste reproducir e imitar con tus palmas los patrones rítmicos que ejecuté sobre un teclado, significa que habremos tenido éxito en el desarrollo de este ejercicio. Por último, vamos a la tarea. Esta vez diseñaremos un patrón musical a través de otro artefacto electrónico llamado Loop, una Lupera, así le decimos los músicos, que es un equipo que tiene la posibilidad de reproducir en forma constante un patrón rítmico sobre el que vos, esta vez no con las palmas, sino con cualquier artefacto que encuentres en tu casa, podría ser un teledor, cucharas, un balde, lo que se te ocurra, poder reproducir e imitar este patrón secuencial, esta secuencia rítmica. Por supuesto, para que la tarea se cumpla, debes filmar tu trabajo y enviarlo, o al grupo de WhatsApp de tu preceptor, o a mi correo electrónico, ya sabes, serafinidesarrollo.com, que es allí donde los recepcionaré. Vamos al armado de esta secuencia rítmica. Listo entonces el trabajo. Espero sus grabaciones, sus filmaciones, que se pueden hacer con celular, con el elemento que quieran, y enviarlas, por supuesto, a los lugares en los que ya indican.